Les presento en su ciudad la nueva adquisición de Home Garage Hangar 8, el nuevo miembro de mi preciada colección de vehículos en escala. Con ustedes Audi R8 DTM Scepticard 2008. La escala es 1.18 y está elaborado por Kyocho. Este vehículo era utilizado en el año 2008 por la categoría DTM de turismo alemán como auto de seguridad. Su piloto Peter Lux. Disfrútenlo. Solo aquí en Home Garage Hangar 8. Música. 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 Música.